Si me ves hallarás en mis ojos el amor Eres tú la mitad que a mi vida completó Lo que soy te daré sin miedo a algún error Creo en ti y dejaré en tus manos mi ilusión Quiero estar dentro de tu corazón Poder lograr que me ames como yo Solo quiero ser el hombre Para dar ti todo lo que puedo Cada día y cada noche Lo amo toda mi vida No quiero cambiar el mundo As long as you're my girl It's more than enough Just to be the man you love Quiero ser el lugar donde puedas refugiar El temor y calmar en mis brazos tu ansiedad Desde hoy voy a ser todo para ti Hasta ayer te soñé y ahora estás aquí Quiero oír I don't want to change the world As long as you're my girl It's more than enough Just to be the man you love I only want to change the world To give you everything I can To give you everything I can Every day and every night Love you for all my life I don't want to change the world I don't want to change the world I don't want to change the world As long as you're my girl I don't want to change the world I love you for all my people I know how hard to change the world I don't want to change the world I know how your girl is what you're my girl I don't want to change the world I know how you are my people And my baby I don't want to change the world To even if you deserve the new hey Gracias.